Como ustedes ya se han dado cuenta que las mujeres somos muy capaces, tenemos mucho arte, tenemos mucha habilidad, mucha destreza, es aquí que nosotros lo demostramos en esta comunidad, pues que con sus manos valiosas han podido elaborar estos productos con herramientas muy fáciles, ya utilizando material reciclable para elaborar estos productos navideños. Para nosotros es un orgullo y una satisfacción estar clausurando el doceavo curso en estos cinco meses que lo hemos realizado especialmente en barrios muy alejados de nuestra ciudad. Este curso que nos ha dictado el Patronato de Amparo Social ha sido muy importante para nosotros, ya que en Saucer Norte existen mujeres muy hábiles y con muchas destrezas que han hecho estos maravillosos trabajos de aquí. Estoy satisfecha de todas mis alumnas que día a día han trabajado lindo, lindo. Me encuentro bien emocionada de ver que son unas personas colaboradoras, unidas, me han brindado su cariño, su amistad. Sí, primeramente agradecerle al municipio de Loja por habernos tomado en cuenta. Es un barrio chiquito pero acogedor. Lo que siempre las señoras han querido es aprender y ahora qué más, unos adornos navideños que nos sirven demasiado para su futuro y para ahora la vida. Nos sirve bastante. Es una confraternidad con ellas, una amistad que se tiene, es un barrio unido y eso es lo que se hace notar. Cuando hay bastantes personas dentro de un taller es porque el barrio está unido.